Me diga no te hagan carritos, sabes que te gusta atacar la misma con un par delitos Bien, yo aquí invento las disparos, sabes que te dejo todos tus culitos raros Ahora improviso el chino wey, entra en acción, escucha como ahora hago mi puta improvisación La gente nos mira como estamos mirando, estos weyes nos vamos a caer en el piso Y en ellos tomen el piso, estos cabrones ya no van a saber ni que hacer Improvisamos el mecer y el claer, acá tiramos mierdas, acá en el estilo no es lo que te pierdas Bien, eso te seguimos en la improvisación, sabes que te estás feo y estás tan feo como cuando me da en mis pies la comezón No tengo razón Este wey tiene razón, esta es la improvisación, este wey me pone a la pista El estilo es el que más suelta, en este del padre, escúchalo bien, el estilo no es el que te cuadra Bien, mira, el mecer aquí, el mecer es lo único que necesita Es que te digas a tu madre que me haga otra de estas chamarritas Mira, te lo saco, eres igualito a mi primo al Congo Mira, no nos hemos vestido con esta copia de que se entregan semental Y ya, mira, ahora por el tiempo que la tienes por 1-2-3-3-2-1-2-3-3-3-2-3-4-3-2-3-3-2-2-3-4-3-4-3-3-3-2-4-4-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-2-4-3-6-4-3-4-3-4-4-3-2-3-4-5-4-3-4-4-3-4-4-4-2-4-3-3-2-4-3-4-4-3-5-4-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-2-2-3-4-5-4-3-4-4-4-2-3-4-4-3-4- Conmigo fingió y conmigo lo disfruta Yo sé que tú eres una maldita puta No sé cuánto te trates de esta chamarrita Lo siento eres igual que esta perra y chorrita Diga a los hijos, ven y cágate mi pito Ahora te cuento el maico para decir saquito Aparte de puta eres bruta Conmigo el cerebro de fruta Conmigo aquí improviso Te acabo y te asustino Conmigo me asustino Estoy contra este gordo Yo lo dejo congo Y mongolo Te acabo y te asustino Y continúo mientras tengo el trono Te desmorono Aquí estamos con el jefe Un poquito como raro Aquí por naciste Aquí distingue el carmizo Bien, esta es la instrumental Me dices que yo soy el instrumental Pregúntale a tu jefa de donde naciste No sé a lo mejor otro cabrón Tu le viste la cara A lo mejor cualquier de este cabrón puede ser tu papá Lo siento yo te paseo por unas bichas perras Lo siento quieres guerra Tu o yo es mi crinchera Lo siento vengo a improvisar Ese cabrón lo voy a carrar y así lo voy a frisotear Mira quítate los pichos de este de Paulina Rubio No sé de que te esconden de lo demás ¿Quién es donde? Va viene ¿Quién es donde? Mira, aquí empiezo y te dejo cierto Continuo mientras eres una puta niña Tienes tus piernas matando piernas Continuo mientras eres un puta modista Este wey sigue y te quiero desvestir Es un novio que pasa que es tan difícil Sigue el carlito sin tralmón Este es un b-boy, continuo, improviso hoy Ten en un cabrón Torrtena a todo me tengo que meter Ven ponte a tu curadera de MC recher No vengo a la barba Si voy a meter ójito Estas metiendo la barba No sé ven y mojate aquí adentro Tú sabes yo te la voy a meter ahí en tu micrógencia He venido a decirle a todas sus malditas verdades Ese cabrón lo que les va a decir son puras falsedades Lo siento, trae mentiras, ve como viene vestido Que quiere esconderle, sale el detrás de un maldito vestido Mira, mira, ahora voy contra ti, maldito cabrón ¿Dónde están los tiros de Bob Ross? Lo siento, mira, cuando trae el rojo voy a acabar Ya no voy a dejar que el saco lo tenga que aniquilar Para mí que tú eres un merolico Porque yo a mi casa de la cara es un alcohólico Porque yo a mi casa de la cara es un alcohólico Para mí que tú vas tanto, que acabo de pasar a su lado Y continuo, mientras tú ya no puedo cerrarlo Y si no, mientras tú para mí eres un gordo forno Porque tú eres un gordo forno, que tú eres un gordo forno Que conmigo a la ventana después de cosas Que te subo, que te subo, que te subo, que te subo De algún acción forno que te refuja Vente el güey, pique el que no te va a ver La acción superpoderosa se enfuja Vente el güey, pique el que no asienta Y aquí te dejo cierto Bien, lo siento Zorro, toma un poco de compra Bien, aquí cerrando Bien, aquí cerrando el negocio de las desbuenas ¿Sabes si ustedes han llegado? Porque nosotros les matimos a sus mamás Y almoches más diferentes ¿Sabes si ustedes están aquí? Miren, son unos mocos de estos par de sí Yo, suelto Ahora me toca Escúchalo bien ¿Cómo lo hago? Suelto mi improvisación Estos güeyes no saben hacerle una puta canción Y bromito Toma pico claridad Escúchalo bien Y solo saben ustedes demás Que no te vas a sacar de una buena O sea, mira Estas rimas dedicadas para el taco Lo único que eres es el amor Además de mis fotos blancos O, me tienes una foto toda Mira, yo Mira Me eché una cerveza en la mañana Lo único que sabes es que yo Estoy enamorado de Tatiana Que yo las meto todas ¿Sabes? Méteme Con Mariela 30 minutos Las bolas Para grabar Quien es quien Cabea ¿Sabes? Yo te agarro Y te digo Yo soy la marea Que te remota Nosotros por mentalidad Para los meses Bien Bien El mes Es que traer mi provisa Bien Bien Me toca la base Y el que ahora mismo En clase Traerme Ser El que grabas el cadáver Es así como lo siento Bien Escúchalo bien Y además no están escritas En la carpeta Yo solo ahora improviso Con un puto analfabeta No es cabrón No sabes de lo que es así La puta educación Es una idiota Que todo me ve Y solo ve como muevo la boca Improviso con fuerza Escucha como lo hago ahora Con certeza Bien Bien Está corriendo hacia la cabeza Improviso uno a uno Escucha como lo hago Mis rimas Te van hasta el culo Improviso Te veo las fotos Tú no me miras No sabes como improvisar Aprende a rimas Puto chamaco Pendejo Te dejo en el suelo tirado Así te desvizo en el piso Escucha como Ahora yo me desvizo Así es como improviso Lo que todo el tiempo Me sobra Escucha como lo hago A ti Pendejas Una puta Mira Mira Me sobra con el tambor Yo solo soy un b-boy Esta es una gorda guanga Tanta feor que huanga Es una gorda guanga Es una gorda guanga Tranquila Ahí está los bisbos Yo te dejo más que bisbos Continúo mientras Me está en el chico No te confites No te vas a comer más Continúo Aquí actuó Este güey Quinta de nudo Aquí acabo Mientras hay que estar sin oslo El cabezado es un barbo El cabezado es un barbo Es de aquí morito De prisa Asciende la prisa Ahí para todos Miren